Y bien, estoy aquí de nuevo en The Eminence In Shadow. Y bueno chicos, hoy vamos a ver todas las cosas que debemos hacer diariamente para aprovechar lo más que se pueda todo el juego. Y sobre todo, sobre todo, poder conseguir personajes SS de forma gratuita. Sí, porque los podemos farmear con los diferentes modos de juego, pero para eso hay que aprovecharlos pues de forma diaria, más que nada. Así que bueno chicos, vamos allá, vamos allá. Ok, lo primero que sin duda alguna debemos hacer son nuestras misiones diarias. Todo esto aquí hay que hacerlo absolutamente todos los días. Es muy sencillo, es loggearnos en ciertas horas, es simplemente loggearnos, hacer los diferentes modos de juego, jugar la campaña principal, jugar el modo hard, gastar cierta cantidad de stamina, hablar con nuestros personajes, etc, etc, etc. De todas formas no se preocupen si no saben cuál es la misión, simplemente van, bueno aquí las terminé, pero van a una de estas. Le dan aquí a Tem y los va a llevar directamente a lo que tienen que hacer, así que por eso no se preocupen. Y ya que estamos aquí hay que hacer los modos de recolección, que serían estos de aquí, las Material Quest. Las Material Quest nos van a permitir progresar mucho más fácil en el juego, porque son prácticamente lo que nos permite mejorar a nuestros personajes. Bueno, al menos la Monster Ham. La Monster Ham es simplemente una de estas misiones que solo podemos hacer dos veces al día, que nos dará los materiales para mejorar a nuestros personajes. Para desbloquear la mayoría de los niveles de esta Monster Ham hay que avanzar en la historia principal, así que hay que tener eso muy pero muy en cuenta. Pero bueno, ya con el nivel 3 la verdad es que da bastante, así que simplemente es esperar al reset de cada día y listo. Con eso ya lo tendremos para seguir avanzando. Y luego tenemos la Banding Ham. La Banding Ham, aparte que por simplemente pasarla con 3 estrellas la primera vez nos dará un poco de gemitas, esto solo pasa la primera vez. También nos dará oro, aunque aquí no lo pone extrañamente, pero bueno, nos dará bastante este oro. Y sí, la verdad es que da bastante. Así que bueno, para ir consiguiendo ahí, para mejorar a nuestros personajes, también viene muy pero muy bien. Luego tenemos otros modos de juego. Como puede ser, recuerden que tenemos tanto la Main Quest, que esto es simplemente pues la historia principal, realmente que es difícil. Es difícil ir avanzando aquí, pero donde sí podemos avanzar un poquito, un poquito más fácil, al menos a mi parecer. Y donde vamos a estar más tiempo que incluso en la Main Quest, aunque es muy importante avanzarla también. Aquí es donde vamos a conseguir la mayoría de los ítems para mejorar a nuestros personajes, simplemente hay que ir avanzando. Pero lo importante que debemos hacer todos los días es el modo Hard. El modo Hard son solo 4 misiones en las cuales podemos conseguir fragmentos de personajes. Y aquí es cuando viene la parte de poder farmear a los personajes SS. Porque esto se divide por capítulos, cada capítulo tiene 4 misiones. Y la última misión de cada uno de estos capítulos dará fragmentos de personaje SS. Como pueden ver, aquí está el sigue NPC SS, acá tenemos, si no recuerdo mal, está Rose. Y miren, aquí está Rose. Para que podamos farmear sus fragmentos, etcétera, etcétera. No es asegurado conseguirlos, pero así podemos irlos farmeando. Y recuerden que si nosotros llegamos a tener a 135 fragmentos, justo aquí podemos desbloquear a ese personaje en particular. Como ven, yo ya conseguí dos, haciendo simplemente el modo Hard. También podemos conseguir fragmentos de los personajes A y S en lo que sería el modo Hard. Pero la verdad es que con todo lo que hay que hacer, sobre todo con los eventos y demás. Yo creo que solo recomendaría hacer los últimos, los que dan, pues ahora sí, que los fragmentos SS. Los otros fragmentos, pues ya los iremos consiguiendo de alguna otra forma. Pero es que son fragmentos SS, hay que hacerlo sí o sí. Así que por lo menos yo recomiendo hacer esto aquí. Y si se puede, aunque no creo que de la estamina, pues hacer todas las misiones en Hard que se pueda. Ahora sí, continuando tenemos los modos de PvP, por así decirlo. Como son automáticos, no sé si llamarlo, más como torneo. Más que nada, estos se van, no, no era aquí. Estos se van desbloqueando por lo que sería, es aquí junto a la Versus, avanzando en la historia. Dependiendo de donde vayas avanzando en la historia, desbloquearás estos modos de juego. Tenemos dos, que es el Bushing Festival y el Bushing Festival Battle Royale. El Bushing Festival es un PvP normal. Simplemente vienes aquí, pones un equipo de defensa, porque te pueden atacar y bajarte tu rango. Pones tu equipo de defensa simplemente aquí. Y bueno, te vas enfrentando a otros jugadores, aunque ahorita me he encontrado puro bot. Esto es puro, puro bot. Prácticamente te vas encontrando los mismos nombres a cada rato. Así que bueno, yo lo que hice fue tratar de avanzar lo más que pudiera. Pero creo que esto no es tan... ¿Cómo decirlo? Tan recomendable, porque ya me quedé aquí estancado. Así que bueno, yo recomendaría que vayan un poco con calma. Pero sí tratando de subir cada vez. Porque sobre todo, este es el lugar donde se pueden conseguir la mayor cantidad de gemas. Entre más arriba estemos en el ranking, nos irán dando gemas por llegar a ese ranking. Así que hay que aprovecharlo muy, pero muy bien. ¿Ok? Entonces simplemente es venir aquí, pelearte con alguno de estos. Y ya está. Si les ganas, les robarás prácticamente el rango en donde estaban. Como digo, ahorita tengo puro bot aquí. Que ya tienen más de 10.000 de poder y yo solo tengo 9.000. Así que es un poco difícil. Tenemos 5 intentos para hacer esto. Esto se gasta si ganamos o perdemos. Así que tengan un poco de cuidado. Podemos darle refresh, todo lo que queramos aquí. Para ver si encontramos a un enemigo un poquito más débil. Pueden hacerlo todo lo que quieran. Pero bueno, al menos en el nivel que yo estoy me encuentro puro bot. Así que está un poco difícil avanzar. Pero en niveles mucho más bajos, créanme, es bastante fácil subir. Realmente, realmente. Y bueno, dependiendo del rango en el que esté. Yo estoy en el 1029, justo ahora. Iremos consiguiendo algunas cositas que son las monedas del Bullying Festival. Con estas monedas podemos ir a la tienda y comprar cosas muy interesantes. Pero primero hablemos del modo Battle Royale. El modo Battle Royale es prácticamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero en lugar de solo necesitar un equipo. Ahora vamos a necesitar 3 equipos para esto. O sea, tenemos que armar 3 equipos con obviamente diferentes personajes. No se pueden duplicar. No se pueden utilizar los mismos. Y bueno, simplemente pues eso es lo mismo. Pero con 3 equipos. Que bueno, aquí puedes ver también qué equipo lleva tu enemigo. Y poco más. Realmente. Aquí lo importante es tener por lo menos 2 equipos fuertes. Porque con que ganes 2 combates ya ganaste el combate prácticamente. Al tercero lo puedes perder y no habrá ningún problema. Eso aplica también a la inversa. Si pierdes 2 combates pero ganas 1. Bueno, pierdes. Es así de simple. Es un 2 de 3 y ya está. Aquí también nos dan 5. Y bueno, aquí sí estoy pudiendo subir todavía un poquito más. Pero sí. Y cuando se te acaban los intentos. Puedes comprar más por 150 gemas. A niveles muy, muy bajos. O sea, si ustedes acaban de empezar. Puede que les sirva. Por si se están encontrando enemigos débiles. Pero yo creo que a la larga no sale rentable. Yo me compré como 2 recargas en el anterior. En el individual. Y ahorita ya estoy atascado. Así que no lo recomendaría realmente. Y bueno, aquí también conseguiremos monedas. Y con estas monedas cada día. Cada día podemos venir justo aquí. Vamos a ver. A la shop. Y nos vamos aquí a los ítems. Y aquí tendremos las tiendas. Tanto del Bujin como del Battle Royale. Y en estas tiendas podremos comprar también fragmentos de personajes SS. En la del Bujin podemos comprar los fragmentos de alfa. Que de hecho puedes comprar. Si no estoy mal puedes comprar 5. ¿Cuántos serán? Puedes comprar 3 cada día. Yo ya tengo 9 por eso. Porque los he estado comprando todos los días. Y en el modo Battle Royale puedes comprar los fragmentos de Delta. Si era Delta, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. Así que bueno. Por eso es muy importante. Porque aunque ya no puedas seguir avanzando. Ir consiguiendo esas monedas de forma pasiva. Pues te va a ayudar a farmear los fragmentos un poco más fácil. Ah, necesito sacar esa alfa. Pero ya para el evento. Pero bueno. Y bueno. También aquí tenemos la tienda del santuario. Que sirve exactamente para lo mismo. Donde podemos conseguir los fragmentos de Sherry. El santuario es este otro modo de juego que está aquí. Que es... Yo siempre llamo estos modos de juego como Torre de Babel. Simplemente es entrar aquí en los pisos. Esto se va reiniciando aparentemente cada semana. Así que bueno. Se proponen tomar un poquito más con calma. Pero lo que hay que hacer simplemente es entrar. En este caso yo ya place lo que sea el nivel 1. Y de hecho no he avanzado más. Y podemos ir simplemente al siguiente nivel. Y es simplemente ir avanzando. Puedes elegir el elemento de sus enemigos. Por ejemplo si me voy para acá van a ser de elemento tierra. Y si me voy para acá van a ser de elemento agua. Si no estoy mal. Y bueno. Ah no. Van a ser débiles a ese elemento. Por lo que veo. Así porque estos son rojos. Y acá deberían ser verdes. Ah no. Son neutrales. Bueno. El caso es que puedes simplemente ir eligiendo los combates. Y ir derrotándolos. Hasta llegar al último. Y con eso pues conseguirás. Este. Lo que serían diferentes tipos de recompensas. Lo más importante es que nos dan esas monedas. Para comprar los fragmentos. Lo interesante es que cuando pasas un nivel aquí. Te van dando buffos que puedes ir eligiendo. Más defensa. Más ataque. Más healing para tus personajes. Etcétera. Etcétera. Así que bueno. Hay que entrarle ahí un poquito. A irle pensando. Más que nada. Con respecto a tu equipo. Pero bueno. Es bastante simple. Simplemente son combates. Que pues prácticamente vas eligiendo. Y poco más. Ir avanzando en los pisos. Y ya está. Y siempre tener en cuenta. Que se reinicia cada semana. Aparentemente. O tú lo puedes reiniciar. Todas las veces que quieras. Pero bueno. Esa es otra cosa. Que tenemos la pequeña introducción. Y listo. Y bueno. Ya por último. Recordar. Que tenemos siempre en la tienda. En la tienda justo aquí. Un paquete gratis diario. Que nos dará 10 gemitas. Entre otras cosas. No es mucho. Pero es diario. Y es gratis. Así que bueno. Yo creo que sí vale bastante la pena. Aprovecharlo en ese aspecto. ¿No? Más que nada. Y por último chicos. Lo que nunca se les debe olvidar. Es que les dan 3 chats. Con sus personajes diarios. Así que siempre tienen que venir aquí. Y hablar con ellos. Porque recuerden. Que dependiendo del nivel de bond. O del lazo que tengan con sus personajes. También van subiendo estadísticas. Nos van dando gemas. Entre otras cosas. Así que sí es importante. Que se los gasten todos los días. Pues para aprovecharlos. ¿No? Más que nada. Y por qué van sacándole ahí. Buenas. Buenas historias a las waifus. ¿No? También por eso. También por eso. Pero bueno chicos. Esto sería todo. Por este video. Espero que ustedes puedan ir avanzando. Bastante bien. En lo que sería la historia. Cuéntenme. Cómo se le está haciendo. Tienen bastantes CSS. No tienen muchos CSS. Van avanzando bien. Ya se están estancando. Déjenmelo en los comentarios. También recuerden. Que pueden irse a Grupo. Es que creo que está en la descripción. También si quieren. Pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. También recuerden. Que lo estoy haciendo. Estrencer de morito. Por si quieren pasarse a ver. Que tal está la cosa. El internet estará en la descripción. Y bueno. Eso sería todo. Y yo los veré. En otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.